El PP pulsa el botón electoral a lo grande. Si Sánchez pierde allí, habrá jaque mate. Pues mira lo que dice esta noticia. El PP ya gobierna con mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de Andalucía. En la segunda Cataluña, donde gobiernan los separatistas, los populares van a crecer. Isabel Díaz Ayuso preside y acaricia una mayoría absoluta en la comunidad de Madrid. La cuarta es Valencia y la quinta, pues estamos hablando de Castilla-León y Galicia. Y están también en manos de los populares. Con este mapa, la comunidad de Valenciana se convierte en el factor diferencial de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Alberto Núñez fijó, se puede permitir, incluso ganando, no gobernar por un pacto de perdedores. Pero para Pedro Sánchez, una derrota en esta comunidad supondría el principio del fin de su estancia en el Palacio de la Moncloa. Sentencia de este es Génova. Y es que lo llevamos diciendo, la clave de estas elecciones va a ser, sobre todo, Valencia. Si la derecha, el Partido Popular y Vox son capaces de arrebatar el control de la comunidad valenciana. Atención, una comunidad valenciana muy deteriorada. Una comunidad valenciana donde se han hecho unas políticas pancantanalistas. Donde se ha intentado destruir su identidad cultural. Donde intentan que se hable el catalán y no el valenciano. Estamos hablando de que la situación en Valencia es muy crítica. Y estamos hablando que si Sánchez mantiene comunidades como la comunidad valenciana, lógicamente, quiere decir que en Aragón va a ser muy difícil entrar, también va a ser muy difícil entrar en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, Feijó tiene que dar el do de pecho en la comunidad valenciana. Y la pregunta es, ¿se están moviendo todos los recursos para poder vencer en Valencia? ¿Se está haciendo todo lo posible? Cuando vemos a Chimo Puz, que tiene escándalos por todos los lados. A su vicepresidente, la Mónica Oltra, su marido condenado por abusos sexuales. Y luego, encima, el acoso y derribo desde la consejería que dirigía Mónica Oltra a la chica que se había violado. Luego hemos visto los contratos a dedo de Chimo Puz. 57 contratos a dedo, sin ni siquiera haber contratos a dedo a su hermano, aparte de las subvenciones. Y hemos visto que la comunidad valenciana es un caos. En sanidad, la agricultura la tienen destruida, las infraestructuras, el transporte público, un auténtico desastre. Eso es el legado de Chimo Puz. Por lo tanto, si el Partido Popular no es capaz, junto a vos, de dar un golpe definitivo y acabar con eso, pues lógicamente va a ser muy difícil que los resultados de 28M sean definitivos. Y sean los definitivos para dar el salto a la Moncloa. Gracias.